Venga ese sabor, el gigante con sabor, Nota Colombia El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En la esquina te conquisté, todas las noches te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En la esquina te conquisté, todas las noches te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Venga ese sabor, el gigante con sabor Nota Colombia El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Venga ese sabor, el gigante con sabor Nota Colombia Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En la esquina te conquisté, todas las noches te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En la esquina te conocí, en la esquina te conquisté, todas las noches te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Se llama la cumbia del Ecuador, señores Clásicos de clásicos, tú ya lo conoces El gigante con sabor, sabroso Y ya se va señores, Clásicos de clásicos El gigante con sabor, Nota Colombia